¡Suscríbete al canal! En los últimos puestos consiguieron sus primeros bujas y ambos quedaron a tan solo un punto de los puestos de clasificación a la gran final. Terminó la cuarta jornada de la Free Fire League Latinoamérica Norte y ahora todos los equipos tienen la misma cantidad de partidas jugadas. Top Heart Chaos sigue liderando y Bull Master tuvo el mayor ascenso en la tabla de posiciones, subiendo del 14º al 7º puesto y coronando a Fabián como el MVP de la jornada. En cuanto al enfrentamiento individual, el Buja se lo llevó Megan de Top Heart, que pese a esto sigue en el fondo de la tabla. En la Free Fire League Norteamérica, después de tres fechas jugadas por parte de todos los participantes, la escuadra de Easton con sus dos equipos, Thunder y Bolt, dominan la competencia con un segundo y primer lugar respectivamente. Después de mostrar en la pasada fecha una cátedra de confianza y buen juego, en estos momentos el trono les pertenece. Mismo trono que una vez perteneció a la escuadra de Estralisports, quienes en esta última jornada nos dieron un resumen de su historia en la liga. Empezando agresivos, pasando por arriba de sus enemigos, pero decayendo por falta de regularidad hasta abandonar los primeros puestos de la competencia. La escuadra del infinito Synergy terminó por ganar el enfrentamiento 1 vs 1, logrando así escalar y por ahora asegurar un puesto dentro de los primeros dos equipos. Recuerden seguir la liga entre los mejores de Free Fire todos los viernes, sábados y domingos en el canal oficial de Free Fire Latam y en Facebook Free Fire SA.